Easy A ha sacado también nuevo temita llamado Subidón, de verdad, Easy A, loquete, te lo digo a ti personalmente, sigue sacando música porque es que loco, haces temones todo el puto rato y a mi me flipan, así que sigue sacando música porque es que, cabrón, es que eres buenísimo y es lo que hay. Pero nada, Subidón, prot por Koki LS y vamos a reaccionarlo, a disfrutarlo, todo lo que se suele decir antes de comenzar una reacción, pero sin antes añadir que tenéis por aquí mis redes sociales, por si queréis seguirme por ahí que a mi me hace mucha ilusión y también estamos cerquita de los 200.000, así que suscríbete para hacer un sorteo de una terrible botella de Blue Label. E un elixir. Así es, doña, así es. ¡Vamos allá! ¿Ok? Empezamos de nuevo, o sea, me da igual. No, este gesto, este gesto es muy de... de Easy A, ¿no? De hacer... ¿Sabes? ¡Cuánto que no nos cruzamos, cayendo de la guerra para el jarra para el gramo, el vi para esta noche no se parece! ¡Wow! Al ponerse complicado, están entrando tantas ideas por todas las cosas, hermano, que puedo contar. Para la izquierda y la derecha, te da igual, estoy mirando a todos lados, no se van de mirar. Uf, los dos últimos, o sea, este junto con el anterior de No Para, eh... Tienen un rollo muy parecido, pero loco, me gusta mucho, eh. O sea, tiene un toque diferente y gustosísimo. ¿Está haciendo como que está cantando borracho? ¿Puede ser? Porque es que, eh... Porque es que... O sea, no borracho a lo mejor, pero con el subidón. ¿Puede ser, tío? ¿Puede ser, pa? ¡Jeje! Pide fotos, quiero hacerse viral Está tan buena que no sé cómo no está pegada Ella no quiere relaciones, se desapegada Ella que nunca está paga, pide el suyo Me pido que la agona ya le hice dos Y yo maldito como siempre con las toxinas Es más que la resina huele la vecina Está fumándola hace un rato y no se la apagó Es un ángel con el moño, una de las dos Yo me gusta como suena, yo me gusta como suena Y los ritmos que hace y todo, tío Ella no quiere una hora, quiere todo el día Otro día, yo la paso por encima como un avión Mueve el culo para atrás, para tomarme El ritmo que hacía, falto, caigo con coqui Vamos a ir a otro planeta para que bailen zombies Ella se hizo la cansada y no se durmió En el medio de la pista pide subidón ¿Quieres subidón? ¿Quieres subidón? ¿Quieres subidón? ¿Quieres subidón? ¿Qué es lo que puedo contar? Para la izquierda y la derecha, todo igual Estoy mirando a todos lados, no sé a dónde mirar Una rola, otra, me echa otra Me flipa porque es tan diferente lo que escucho últimamente de Easy De Easy A Que me flipa, tío ¿Qué es lo que puedo contar? No olvidé lo que le iba a contar Pero cuando la vi de pala lo empiezo a recordar Tive fotos, quiero hacerse viral Quieres subidón Quieres subidón Quieres subidón Quieres subidón Quieres subidón Quieres subidón Está peleada con el novio Quieres subidón Ay Ay, ha sonado de fondo Estaba sonando de fondo la instrumental, cabrón Efectivamente, estaba sonando de fondo la instrumental ¿Será aposta? Seguramente sí, ¿no? Eh Qué cojones Qué cojones Qué guapo, qué guapo, qué guapo, tío Qué guapo y qué diferente y qué Easy A, cabrones Easy A, cabrones Ya quieres, cabrones Ah, what the fuck